Tenemos los seis nombres que figuran en la papeleta. Cambiemos Murcia, ganar Murcia, María Murciana, Murcia puede, recuperemos Murcia, otra Murcia es posible. Y aquí en la asamblea han salido otras dos propuestas, Dignidad Ciudadana y Murcia Ciudad Abierta. Cuando descaucian es gran robo consentido, por el Estado que no tiene ni sentido, pues así la deuda... El recuento de votos ha habido 301 papeletas, la opción más votada ha sido... Cuando descaucian es gran robo consentido, por el Estado que no tiene ni sentido, pues así la deuda... Pero por supuesto, a partir de ahora, cada uno que ponga los nombres que tiene más oportuno, ¿de acuerdo? Vamos a continuar entonces con el orden del día. ¿Se ha quedado claro el sistema de votación? En la primera opción se marca con uno, en la segunda opción con dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete, si hubiera siete opciones. Y luego va a haber un equipo, o sea, hay dos personas ya encargadas de eso, que son Pablo Olmos y Antonio Pérez, si no recuerdo mal, que se van a ocupar del recuento, pero pedían que hubiera dos personas del público, que se levanten ahora mismo dos voluntarios para ofrecerse al recuento. O sea, que ir pensando en esos dos voluntarios... ¿Aquí hay una? Pues dos chicas y dos chicos, ya está, paridad otra vez. Antonio Pérez, Pablo Olmos, Susana, Chusa, Chusa y Vivi. Hola. Realizado el recuento de votos, ha habido 301 papeletas. La opción más votada ha sido... ¡Cambiemos Murcia! Vamos a editar el vídeo, para el que quiera ver cómo ha sido dicho recuento y nada más. Felicidades, agrambiemos Murcia al nombre y apuesto por él. Bueno, hemos votado el nombre, creo que está ya en Twitter, me han informado de que está en Twitter ya. El diario de Murcia se ha adelantado, ha ido volando, eso dice. Es difícil ponerle puertas al campo en estos tiempos de... ¿Qué pasó? Venga, cambiemos Murcia, leche. Cambiemos Murcia. En cualquier caso, vamos a seguir votando lo que se pueda votar hoy. Y... Cuando desahucian es gran robo consentido Por el Estado que no tiene ni sentido Pues así la deuda debiera quedar pagada Pues yo así no puedo vivir Austeramente nos dejan debajo el puente Comiendo hierba como monos en la selva Y buscando higos, pues ya somos mendigos Y yo así no puedo seguir Aunque esto es así Quiero vivir muy dignamente sin volar de aquí Es para mí la indignidad De esta política sucia y voral Imputados Imputados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!